¡Hola! ¡Hola! ¡Santi! ¡Santi, diles su hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola chicos, bienvenidos a otro vlog. Ahorita no estamos en nuestra casa, como siempre estamos, ahorita estamos de viaje. Ya les hemos contado. Sí, ya les habíamos dicho que íbamos a salir, sí. Bien, estamos en Aguascalientes. ¿Estás emocionada, Santi? Sí. ¿Andas a la alberca? Sí. Ok. Y yo ahorita voy a ir al gimnasio porque Gabriel ya fue, pero pues necesito ir yo. Guau, 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 guau. Y ya pues ahorita vamos a ir a comer. Bien, déjenme deshacer el hotel. Bien, así es la cama. Tiene la pantalla. Ya tenemos todo nuestro mugrero aquí. Aquí es como para planchar así. ¡Hola! Y como un guardarropa. Y aquí está el baño. Y aquí está un espejito en la entrada. Y ya nos vamos. Y ahorita me voy al gimnasio y ustedes se van con Gabriel y con Santi. Santi ya está listo para meterse al agua, ¿verdad? Sí. Ya, ya estamos muy listos. Vente, vamos a meternos al agua. Vamos primero por acá. Este, pues con la novedad ahorita que estaba entrenando en el gimnasio estaban las hash. La verdad yo no las reconocí, no me di cuenta. Sí, vi unas muchachas que estaban ahí haciendo cardio y una que estaba entrenando. Pero la verdad no supe que eran ellas. Les soy sincero. Está demasiado caliente. Sí. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Este, bueno, no sabíamos que era, bueno, yo no sabía que eran las hash. Y luego me mandó un mensaje de, y me dice, oye, ¿qué no te diste cuenta que estaban las hash? Estaban entrenando contigo. Espera, Santi, espera, no te vas a caer. Y yo, no, no sabía que eran ellas, la verdad. Y ya, pues eso es todo hasta ahorita. Qué osa. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pásale. Andamos, ¿cómo se llama esta plaza? Altaria. Altaria. Estamos aquí en la plaza Altaria y ya comimos. Estamos aquí. ¿Cómo se llama? Carabajo Rochelis. Ah, Rochelis. Y ya Santi va a jugar. Eder, es todo un basquetbolista. Miren. Miren. Jajaja. Están grabando. Ahí va, ahí va, ahí va. Eder es todo un buen aso, Eder. Jajaja. Mira, mira. Se acabó. ¿Cuántos tickets? 24. Órale. Me estoy dejado. Qué chido, Eder. Qué chido, Eder. Júter, júter. Vuelvo a jugar a la ruleta, a ver si tengo suerte. A ver, vamos. ¿Y Santi? Vamos, Piggy. Tienes que darle al bónus. Sí. 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 No. No, Machu. Ahora no le di yo. Estuve tan cerca de lograrlo. Oh. Ay. Y luego, ¿cómo disparaban? Ch, ch, ch. ¡Ve! 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 Así es, mijos. ¿Qué tal está? ¡Ve! ¡Ve! porque llegamos bueno para empezar cuando salimos del centro comercial estaba la bolsa de verdad super fuerte entonces este habíamos comprado unas cosas y con una bolsa le pusimos a Santi para que no se mocaras verdad Santi y luego ya este llegamos y pues nos quedamos bien dormidos porque ya andamos super cansados del viaje y ahorita nos levantamos y vamos a ir a desayunar y que más y no se si vayamos a un parque está nublado si están nublado o no chiquitos ve chiquitos también no los pajaritos verdad si mira chiquitos ahí mira eso está bonito estamos aquí en el mercado bueno en el centro de Aguascalientes verdad estamos aquí bueno aquí hay un mercado también de flores asorados con los centros tan bonitos y comparados todos estos asociados del mercado de flores todos a coronas a coronas acá sigue acá está el centro todo el centro acá están los centros de mesa acá hay más centros de mesa allá al fondo y aquí están los muchachos viendo a los pajaritos ¿verdad? sí santi ¿cuál pajarito quieres? este un peti rojo un peti rojo seguimos viendo aquí excel hola hola santi ¿qué te compraron? un peti rojo su mochilita de lembra dañada se llama se encarga y eso que al final tenemos como el segundo día dos días y esperan media hora que tenemos aquí ya compramos unos consumistas ¿qué onda? mi hermano se compra un crema de coco crema de coco todos quieren probar sí a ver mmm crema de coco ¿santica? ¿santica? dile así así sí dale así ¿qué? así 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 y además se compró unos lentes todos muy lentudos muy lentudos y vamos para dónde? para Parian para Parian ¿verdad? prohibido prohibido en que se... ¡ah! jajaja y ingresamos y ingresamos y ingresamos y ingresamos rojo de seguimos aquí en una plaza en una plaza patria aquí en Aguascalientes y nos ven aquí los huellitos aquí está santi está en un carrito está en un carrito miren ahorita nos hicieron un dibujito claro pues parecido o realidad aquí está miren y yo con mis hermanos y antes con sus ojos y tú y con tu boca sí jajaja te parece un chorro y luego me hice uno con mi hermano y me hice uno con mi hermano aquí está está más a favor de las no manches están igualitos miren miren pero quítate los lentes por aquí ahí está a ver la diferencia de tú de tú de tú con tú uno más grande y uno más chico así de la facción aquí no pero es que aquí si te ves cuando no sonríes estás más grande y así cuando no te eres muy serio qué comes santi pan sí y tú también pero son como integrales ¿verdad? sí ¿verdad? miren santi no quiere ir al alberto miren no quiere ir al agua santi vamos miren te estoy inflando tus flotadores y ya nos vamos vamos a disfrutar y andamos muy este ya muy relajados nos metimos a dañar ya después de todo mira andas bien rojo anda bien quemadito anda en el centro yo estaba fuerte el sonro yo no sé pero tú sí y te ves menos rojito poquito ¿eh? ya no más aquí tú es rojito y santi andale santi aquí está tu pelota el morranchero de no quiere hacer nada andale y 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 la alberquita como una hora y media, un buen rato. Y Santi pues también fue. Santi, saluda. Y ya pues, ahorita ya hicimos hacer las maletas, nos bañamos y todo, y entregamos la habitación. Y aquí vamos para Guadalajara. En la noche esperamos ir al cine, ¿verdad? Sí, vamos. La del Día de la Independencia contra la Pax. Sí, pero la queremos ver en una sala que es 4DX, que es de movimiento y que va a haber que tal está. Y ya pues, ahorita yo creo, desayunamos temprano, pero ya me dio hambre, fíjate. Yo también como que hambre. Yo como que hambre. Y ayer fuimos a cenar un restaurante bien rico, no sé si los que iban aquí en Aguascalientes hayan ido, se llama Dilan's. Dilan's, sí, si son de aquí de Aguascalientes vayan y está bien rico. Dilan. Bueno, ahí traemos la comida. Es que era mucho y luego traemos mucha hambre y pedimos así de que, este, unos aperitivos antes y luego ya de que, unas papitas, unas bolitas de, de, eran de, como de tocino. Y luego ya después las hamburguesas, ¿no? Ya, entre Adrián y yo nos sacamos una sola hamburguesa, ¿verdad, mamá? Sí. Estuvo muy rico. Era bien rico. Vayan a ese lugar, se llama Dilan's, nos recomendamos. Y ya pues aquí anda Santiago también, mi bebecito. Ah, ah, ah. ¿Cómo? Bueno, nos vemos en el ratito. Bye.